Música Bien y bien y bien mis pequeños drugos Bienvenidos una vez más a MagicBlock.com Como podéis ver hoy es un vídeo un poquito distinto, un poquito especial porque os quería mostrar por fin tenemos las camisetas que imagino que a todos vosotros os habrán llegado ya, si alguien no le ha llegado que me avise que le voy a pegar una paliza a la empresa que se encargaba de enviarlas y además, bueno, ya sabéis que he estado de vacaciones los últimos días, ¿no? Así que he estado un poco desconectado he estado un poquito disfrutando descansando, me he olvidado un poquito de todo, ya sabéis que bueno, he seguido viendo vídeos en el canal, ¿no? Lógicamente esos vídeos los habéis dejado grabados, algunos vídeos de Brawl Me ha dado la sensación de que Brawl no es algo que haya gustado especialmente a la comunidad Me fijo mucho en vuestros comentarios en las estadísticas de los vídeos, visualizaciones me gusta si no me gusta, ese tipo de cosas y me da la sensación de que Brawl no es precisamente algo de lo que algo de lo que la comunidad está esperando ver, ¿no? A mí me ha gustado mucho, yo lo he pasado muy bien pero no. Bueno, volviendo al tema de las camisetas, ya sabéis que había un montón de colores estas, yo tengo dos, me compré dos porque también tiene que pagar así, así el caso es que me compré dos, esta negra de manga larga, que está súper chula, me gusta muchísimo y la otra, que es de un color azul muy clarito, que yo no sé, como veis estoy usando fondo verde yo no sé si la camiseta azul clarita se va a ver con el fondo verde así que la próxima vez que os enseño la camiseta azul clarita que tengo que está súper chula, si he visto mis fotos en Instagram y en Twitter las habéis visto, ¿vale? y si no estáis suscritos, si no sois seguidores, mejor dicho de Instagram y Twitter míos en la descripción del vídeo tenéis enlaces para ver mis cuentas, ¿no? de Facebook, Instagram y Twitter en las cuales voy poniendo fuetitos y cosas interesantes y tal, ¿no? Bueno, aquí vamos hoy hoy el vídeo realmente llegué tarde porque como digo, he estado de vacaciones y no he tenido no he estado aquí no he estado en casa entonces no he podido ponerme a grabar tranquilamente de ninguna manera, ¿no? pero este fin de semana bueno, empezó el domingo por la tarde hasta el miércoles por la tarde tenemos el evento artisan o artesano, ¿no? de formato estándar en el cual podemos jugar únicamente cartas comunes e infrecuentes por cierto, un pequeño detalle sobre esto no se habréis fijado pero en Magic Arena a las cartas infrecuentes no las llaman infrecuentes las llaman poco comunes creo que es la traducción oficial antiguamente eran infrecuentes seguro en castellano pero debe ser que hace un tiempo desde luego el Magic Arena siempre ha sido así debieron cambiar la nomenclatura y cambiaron lo de infrecuente por poco común no me gusta o sea, si hay cartas comunes prefiero a las otras llamarlas infrecuentes una palabra totalmente distinta porque común y poco común son demasiado repetitivos es como raro y rara mítica, ¿no? nadie las llama raras míticas todo el mundo las llama míticas a secas, ¿no? bueno, este tipo de cosas que son importantes son importantes que queden claras bueno, pues este evento como estáis viendo en pantalla cuesta 2.500 de oro o no sé cuántas gemas no sé, no recuerdo exactamente la cantidad de gemas la estaréis viendo aquí supongo, aquí pondré el oro y las gemas el caso es que no sé por qué me voy a poner a jugarlo, ¿vale? esta mañana y digo, voy a jugar el evento artesano y cuando veo el precio digo ahí va, que esto cobraban por ello no sé por qué en mi cabeza pensaba que era gratuito que iba a ser un evento totalmente gratuito y dije, 2.500 de oro por 5 estilos de cartas ni siquiera te dan las cartas o sea, solamente te dan 5 estilos de cartas la verdad es que están chulos son unos estilos nuevos estos llamados showcase, ¿no? del trono del drein con la caja así con ribetes y súper bonitos y la última carta, la quinta que dan es el ladronzor atrevido del race and borrower que es una carta súper chula y muy buena y dije, uff qué pereza gastarme 2.500 de oro en estos premios tan pobres, ¿no? o sea, que pocas ganas, ¿no? me gusta el formato artesano formato de solamente infrecuentes y comunes está guay porque es muy budget muy de bajo presupuesto todo el mundo puede acceder a él más o menos y montarse en mazos chulos sin tener que dejarte 1.000 euros en el juego pero el formato que han elegido de pago para conseguir esas cartas esos estilos de cartas es que me parece súper inadecuado o sea, ¿cómo vas a promocionar un producto cobrando tantísimo por él, ¿no? entonces me dio muchísima pereza me dio muchísima pereza y he dicho, ¡buah! quedan 24 horas lo han visto antes, ¿no? en la pantalla me quedan 20 y pocas horas para poder jugarlo lo jugar no sé qué decir no lo voy a jugar es a lo que iba no lo voy a jugar ¿por qué motivo? me están cobrando dinero por una cosa que se llama estilo de carta o cualquier cosa funcional del juego extra digamos funcional, no visual del juego que no es funcional para que luego el juego te funcione peor porque no sé si lo sabéis pero los estilos de cartas todo lo que sean animaciones todo ese tipo de cosas de las cartas las fundas todo ralentiza el juego y hace que se lague se bugue te dé problemas de rendimiento de estabilidad etcétera 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 entonces yo he llegado a una conclusión y es lo que estoy haciendo últimamente le quito todo al juego o sea, todo lo que sea de gráficos todo lo que sea estilos de carta las fundas le quito todo todo, todo, todos las fundas me refiero los protectores de carta que se llaman en el juego, ¿no? le quito todo lo que sea visual y que sea superfluo y no aporte nada al desarrollo del juego se lo quito y desde que lo hago el juego me funciona mucho mejor la verdad es que tampoco es que funcione bien ya sabéis que he tenido muchos problemas de rendimiento mágico a día de hoy a ver si lo consigo solucionar por fin de una vez pero lo que están haciendo es cobrarnos un montón de oro por unas cosas que no aportan nada al juego solamente es puro visual que encima te lo estropea o sea, me están cobrando para o sea, yo voy a pagar para estropearme el juego pues no, lo siento no lo voy a hacer bueno, lo que sí voy a hacer es que sé que quedan pocas horas y que la mayoría de vosotros ya habéis completado el evento imagino si lo habéis jugado pero lo que voy a hacer lo que sí voy a hacer es dejaros tres mazos súper chulos que podéis probar para este evento el primero de ellos bueno el primero de ellos es un mazo muy interesante que me mandó justo anoche a ir rápido y corriendo Manuel Tristán un gran amigo del canal un una de estas personas que lleva apoyando al canal desde hace muchísimo tiempo y que además es miembro del canal o sea una persona súper importante para esta comunidad que estamos creando aquí me mandó un mazo súper chulo no lo he llegado a probar pero me ha dicho que le está funcionando súper bien he mirado el listado y he dicho este mazo es una genialidad este mazo tiene que funcionar seguro es un mazo de Sir Conrad y es una verde negra de una renimitor básicamente es una baraja de cementerio más correctamente diría una baraja de cementerio tiene muchas formas de tirar criaturas al cementerio tiene muchas formas de recuperarlas y luego además tiene el Sir Conrad de tal manera que si consigues sacar criaturas del cementerio puedes hacer un montón de negra gracias a Sir Conrad y tiene muchas formas de sacar criaturas del cementerio como podéis ver en el listado el listado os lo dejo aquí aquí detrás en pantalla para que lo podáis mirar y si queréis probarlo y jugarlo y tal esa es la primera baraja que os quería comentar el primer mazo el de Manuel Tristán muchas gracias por enviarlo ya sabéis que últimamente carezco de tiempo suficiente para poder hacer todo lo que quiero sobre todo mazos de suscriptores me gustaría poder probar vuestros mazos me mandáis mazos os respondo los mails os respondo los comentarios digo si venga lo voy a intentar y luego al final es muy difícil que consiga hacer un hueco para subir vuestros mazos pero es que es muy complicado si os fijáis por ahí por la red que youtuber o que streamer o que tal tiene digamos la oportunidad de poder interactuar con suscriptores como hago yo quiero decir yo lo intento a toda costa es una de mis prioridades pero de jugar con suscriptores jugar sus mazos es que es muy complicado porque la verdad que el tiempo es limitado y requiere muchísimas horas cada cosita que hacemos aunque no lo parezca bueno ese es el primer mazo que os quería comentar luego os voy a comentar dos mazos muy sencillos pero los posteó ni más ni menos que Martin Yuza Martin Yuza es uno de los mejores poderes de la historia de Magic y posteó dos mazos muy sencillitos como digo pero que me gustan bastante y dije va venga pues los propongo son fáciles son divertidos son baratos y además metiéndoles unas poquitas raras son bastante competitivos en estándar ¿vale? uno de ellos de hecho es mi mazo de voladoras el mazo azul blanco de voladoras con el cual mucha gente ya me escribió el mes pasado que había conseguido a Mítico mucha gente no digo uno o dos digo seis o siete personas increíble me dijeron muchas gracias por el mazo azul blanco de voladoras sin meterle nada en dinero al juego he podido llegar a Mítico con él y enhorabuena los que lo habéis conseguido yo al final por cierto no lo hice no lo conseguí ¿por qué? porque he estado fuera los últimos diez días de octubre he estado fuera no he tocado Magic Arena en los últimos diez días esa es la realidad no he tocado Magic Arena en diez días o sea he perdido todas las todas las misiones diarias las misiones semanales de la semana pasada no las toqué o sea he perdido un montón de oro en las dos cuentas la principal y la From Zero to Hero que es la Free to Play la que juego sin meter dinero y he perdido todo el oro que podría haber ganado no ranqué por tanto no llegué a Mítico con la azul blanca de voladoras o sea es decir pero vamos mucha gente me ha dicho que sí digo bueno pues aquí tenéis una versión solamente con comunes infrecuentes sin las raras es que realmente la baraja azul blanca de voladoras nos lleva puedes montarla le quitas las sefaras prácticamente le quitas yo llevo la dronzuela atrevida que es un mítico los quitas y le quitas las tierras las cuatro tierras que lleva que son raras y ya está y ya tienes el mazo exo de artesano de artesano artisan en inglés bueno o sea que mucha gente ya ha visto por ahí que también lo ha estado jugando en su versión artesano es decir sin raras y sin míticas solamente con comunes infrecuentes bueno pues este es el mazo que os voy a proponer que lo propuso también Martin Yuza me lo copió no es que es un mazo bastante obvio y el otro mazo que os quería proponer que también es de Martin Yuza es sencillamente una mono roja por cierto antes de continuar hay algunas cartas que están prohibidas en artisan en el formato artesano estándar hay algunas cartas una de ellas por ejemplo es el desfile de la calamidad sin ir más lejos así que si lo estabais pensando no vais a poder montarlo os dejo aquí también para que lo podáis ver el listado de prohibidas que bueno se ve en la pantalla principal cuando abres el evento te sale están prohibidas estas cartas una de ellas como digo el desfile de la calamidad así que la mono roja lógicamente la han tenido que frenar un poco porque si no la mono roja de desfile de la calamidad es que era prácticamente igual que la de estándar le quitas los Thor Brand o las Chandras y ya tienes la baraja tal cual el mazo tal cual no lleva prácticamente raras es otro barajo otro barajo otro mazo muy de bajo presupuesto bueno pues lo propone Martin Yuza dice oh que poco original soy una mono roja agresiva pero la verdad es que si funciona y quieres sacarte rápido esos estilos de cartas pues es bastante recomendable así que bueno hoy un vídeo un poquito distinto no sé hasta qué punto viendo lo mal que está el formato estándar actual y lo quemada que está la gente ahora mismo con Magic Arena en general la gente está quemada con Magic Arena por muchos motivos primero por el rendimiento pésimo que tiene el juego segundo por la falta de novedades en el programa vale habían permitido lista de amigos historic todo eso ha quedado un poco en el aire luego además el formato estándar está muy mal nos prohibieron una carta hace poco que fue el cañón de los muertos y en breve acabarán prohibiendo OCO porque han prohibido estas cartas o porque han prohibido el cañón de los muertos porque era muy abusivo el formato estaba degenerado por culpa de esa carta porque van a prohibir seguramente OCO deberían hacerlo dentro de unos días creo que es la lista de prohibidas creo que es en torno al 18 de noviembre si no me equivoco la siguiente lista bueno pues porque seguramente lo prohíban porque está el formato de estándar totalmente degenerado todos los mazos llevan OCO o todos los mazos bueno sí todos los mazos llevan OCO prácticamente o sea no sé qué cantidad qué porcentaje pero es aburridísimo la gente está un poco quemada con eso estamos quemados porque estamos esperando un poco cosas novedades lista de amigos tampoco lo salgan al final la gente está un poco ahora mismo con Magic Arena me lo voy a tomar un poquito en modo stand-by en Magic Arena voy a ver si hago algunos vídeos un poco variados en las próximas semanas en los próximos días ya lo comenté en el vídeo exclusivo semanal que hago para los para los miembros de pago del canal les hago un vídeo exclusivo semanal en el cual comenté cosas específicas del canal comenté un poco el estado de Magic Arena y tal bueno pues ahí ya lo comenté pero os lo quiero comentar también a todos y ya digo así que voy a intentar trabajar un poco distinto estos próximos días creo que el formato más más videoblog no más de este estilo es el que me apetece también ahora y voy a hacer siempre lo que me apetece siempre voy a intentar ponerme delante de la cámara y divertirme ya sea jugando o contándoos cosas de Magic o noticias o tengo pensadas algunas novedades de juego de Magic Arena también bueno de Magic perdón en general no digo Magic Arena digo Magic así que bueno está atentos en los próximos vídeos al canal porque va a haber novedades espero que los vídeos se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!